¿Cómo encender y apagar correctamente un computador de escritorio y laptop? Para encender tu computador debes seguir los siguientes pasos y deberás contar con los siguientes elementos. Primero veremos cómo encender un computador de escritorio. Si es así como se ve tu computador, debes tener a la mano lo siguiente. Un estabilizador de energía, en caso de no contar con energía regulada. Torre o también llamada CPU. Este con su respectivo cable de alimentación de energía. El monitor con sus dos cables, el cable de energía y el cable de datos. El mouse con su cable de conexión de datos. Y el teclado también con su respectivo cable. Pasos a seguir. Conecta el cable de energía de la torre y el del monitor. Observa las formas que tienen las terminales de cada cable y haz que encajen en sus respectivos puertos. Los puertos de energía se caracterizan por tener tres conectores metálicos que harán que queden bien encajadas y seguros. Es el mismo procedimiento para el conector de la torre y para el monitor. Puedes encontrar el conector del monitor en la parte posterior de la pantalla. La forma de los cables y los conectores pueden cambiar de forma de acuerdo a la tecnología de tu equipo. Por lo tanto, puedes tener cables un poco diferentes, pero solo debes observar las formas de las terminales y los puertos en tu PC. Ahora, el siguiente paso será conectar el monitor a la torre por medio del cable de datos. Puedes tener un cable VGA o de pronto un cable HDMI. Solo conecta del monitor a la torre. Si tienes un cable VGA, ajusta los pequeños tornillos que vienen en cada terminal del cable. Cuando conectes a la torre y el mismo procedimiento cuando conectes al monitor. Debes tener cuidado de no doblar los tornillos. Si es un cable HDMI, observa sus terminales. Ahora conectas en ambas partes. De esta forma ya están comunicadas la torre y el monitor. Ahora conecta tu mouse y el teclado a la parte posterior de la torre. Si tus cables se ven de este modo, eso significa que son cables PS2. Por lo tanto, observa los colores que tienen cada uno. El color verde es por general el puerto para el mouse y el color morado es para el teclado. Cuando conectes, asegúrate de alinear los pines con los orificios del puerto. Si tienen cables USB, conéctalos a uno de los puertos disponibles que puedes encontrar en alguna parte de la torre. De preferencia, hazlo en la parte posterior. Si además tienes parlantes y micrófono, puedes conectarlos en los lugares que correspondan. Los parlantes van en el puerto de salida de audio. Ahí puedes observar los colores y unos íconos que identifican qué dispositivo se conecta en cada puerto. Ahora conecta el cable de alimentación de energía de la torre y el monitor al estabilizador de energía o al tomacorriente directamente. Asegúrate que cada parte quede bien conectada. Una vez que todo esté conectado, puedes encenderlo. Empieza con el regulador, luego la torre y el monitor. Ahora que ya has encendido tu computador, puedes ver en tu pantalla el proceso de carga del sistema operativo que está instalado en tu equipo. También puedes observar que tu teclado tiene una luz que indica que está encendido. Lo mismo puede ocurrir con el mouse, pero si no tiene ninguna luz que indique el funcionamiento del mouse, entonces, al darle un movimiento, puedes observar que en la pantalla se mueve una flechita que responde al movimiento que le das. Esta flecha se llama Cursor. Eso indica que tu mouse funciona correctamente. Este sería todo el proceso de encendido y tu computador está listo para usarlo. Ahora veremos cómo encender un computador portátil o laptop. Es un proceso muy sencillo y rápido. Veamos qué debes hacer. Al abrir tu computador portátil, debes tener cuidado, ya que algunos equipos tienen un seguro de apertura. Presiona ese seguro y luego abre la pantalla. Todos los computadores portátiles tienen terminales o conexiones para mejorar tus opciones de sonido o conectar impresoras, pantallas y otros dispositivos que dispongas. Puedes familiarizarte con ellos desde ahora observando sus formas. Tienen puertos USB para conectar memorias, mouse, reproductores de música u otros dispositivos. Segundo, pulsa el botón de encender que queda en la parte superior de tu equipo. Una vez que hayas encendido, revisa el nivel de carga, el nivel de energía que tiene la batería. Si está muy bajo, te aparecerá en la pantalla una notificación avisándote la cantidad de carga y el tiempo de duración que le queda. Si la batería de tu computador se descarga completamente, entonces se apagará. Ten en cuenta que puedes seguir usándola mientras se está cargando la batería, pero una vez que esté cargada, es recomendable desconectar el cable de alimentación de energía hasta que sea necesario nuevamente. Empieza a disfrutar de tu computador. Su funcionamiento interno es igual al de un computador de escritorio. Observe en tu pantalla donde se encuentra la flechita o cursor y le puedes dar movimiento al deslizar tu dedo sobre el touchpad. Ahora vamos a apagar el computador de manera correcta. No vayas a confundir el proceso de encender con el de apagar. Cuando enciendes, solo debes conectar y presionar los botones que son para encender en tu computador, pero para apagar debes tener acceso al sistema operativo. Es el mismo procedimiento en todas las computadoras, sean de escritorio o portátiles. Antes de apagar, asegurémonos de no tener programas en ejecución y luego cerremos todo. Ahora vamos al menú inicio. Allí puedes encontrar la palabra apagar o el ícono que tiene esta forma. Damos clic allí y listo. Si se te hace difícil encontrar este ícono, puedes buscar en tu teclado y presionar las teclas. Con eso, aparecerá en tu pantalla la opción de apagar. Damos clic y esperamos que se apague totalmente para luego desconectar. Practica las veces que quieras y observa cada uno de los resultados de las acciones que realices. Este es el primer video práctico de este curso. En el siguiente video aprenderemos sobre los sistemas operativos y cómo reconocer el sistema operativo que tienes instalado en tu computador. No te lo pierdas. Puedes encontrar el próximo video ingresando al canal, visitando las listas de reproducción y encuentras este curso completo de computación o en la parte de abajo del video busca en la descripción un enlace para todos los videos del curso. También en los comentarios te dejaré un enlace para el curso completo. El video anterior también lo puedes encontrar allí. No olvides suscribirte al canal y explorar los temas y los videos disponibles y déjame también tus comentarios, sugerencias y con esto yo me despido. Soy su amiga Erika y este es tu canal de informática en la web. Chao, chao.